Estamos de retorno con el programa, son las 21 horas con 54 minutos y les habíamos anticipado qué importantes son las iniciativas ciudadanas, más si existe este interés común para hablar de temas que nos involucra a todos, estamos hablando del cuidado de nuestro medio ambiente y existe precisamente hace 10 años ya la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, estamos hoy con el presidente precisamente porque vamos a hablar de este proyecto de ley para reducir el uso de las bolsas plásticas y vaya acá en Bolivia, sí, vamos utilizando todo el rato ello, entonces sí, se tiene que trabajar en una propuesta, en un proyecto y aquí está con nosotros Carlos Lara, es un gusto, bienvenido Carlos. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación, buenas noches. No, para nosotros es un gusto y compadre, además, ¿cómo le ha pasado? Tranquilo, y de trabajar. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Mire, Carlos, a ver, coméntame, ¿cómo surge este grupo de periodistas? Hace 10 años me decías, ¿cuál es la iniciativa? ¿Cómo empezaban ustedes? Aproximadamente hace 10 años comenzamos a trabajar un grupo pequeño de periodistas interesados en la protección al medio ambiente porque creemos que Bolivia es un país tan mega diverso, con tantas cualidades, tenemos el Madí, tenemos otras áreas protegidas espectaculares y hay que cuidarlas. Por lo tanto, hemos comenzado a trabajar en diversas iniciativas, pero la que obviamente más ha sonado últimamente ha sido este proyecto de ley para poder reducir y reemplazar las bolsas de plástico. Mire, ¿cuánto usamos en bolsas plásticas? Todo el día, si nos ponemos a pensar, todo el día estamos con la utilización de las bolsas. Uno va a comprar un refresco por pasar y ahí te dan una bolsa, compras pan, te dan otra bolsa. En realidad creo que no estamos cuidando el tema del medio ambiente, ¿no? En realidad sí, es un tema que se está abordando a nivel mundial, el tema de las bolsas plásticas. Es una cifra muy grande, 4.100 millones de bolsas plásticas al año. Yo no me llego a imaginar una cifra tan grande, 4.100 millones, pero fácil se hace porque uno va al supermercado, va al mercado con las manos vacías, no como antes. Antes iba con la bolsa de tela. Antes llevábamos la bolsita. Sí, ahora no. Con las manos vacías, le meto una bolsita, otra bolsita, hasta la misa fruta, otra bolsita, otra bolsita, y una bolsa para llevar todo. Lamentablemente estamos llenándonos de bolsas plásticas y peor aún, Gabriela, tomando en cuenta que cada bolsita plástica tarda 400 a 500 años en biodegradarse. Por lo tanto es un daño terrible que estamos provocando al medio ambiente. 4.100 millones, señora. Al año. Entonces es una cifra enorme. Es una cifra enorme, grande. Teníamos que hacer algo. Por lo tanto, Comunión de Previsos Ambientales de Bolivia hemos trabajado en dos vías. La primera, normativa. Elaborar un proyecto de ley, que lo hemos hecho aproximadamente entre junio y julio, bastante sencillo, pero que nos ha ido complementando con la ayuda de personal legislativo, del Ejecutivo, que de muy buena manera nos ha ido apoyando y todo el marco jurídico se ha completado una ley excelente, pero la otra vía también es la campaña de la concientización. Y ya la hemos iniciado el año pasado y que se llama Desembolsate Bolivia. ¿Cómo les ha ido? Me acuerdo de esta del Desembolsate Bolivia. ¿Cómo les ha ido en esto? Bastante bien. Hemos visitado universidades y colegios en los nueve departamentos. Y aprovecho de señalarte que mañana justamente estamos iniciando en un colegio la campaña nacional igual en todas las escuelas, en las unidades educativas, con los niños y con los jóvenes, invitándoles a desembolsarse. Esperamos que el Desembolsate Bolivia derive ya en los próximos meses al Desembolsate La Paz, Desembolsate Beni, Desembolsate Pano, porque es una muy buena acogida que hemos recibido. Y creo que son los niños los que te reciben muy bien y la verdad nosotros tenemos que aprender. Hay que aprender mucho, hay que educarnos, reeducarnos y ver cuánto daño hacemos al utilizar tanta bolsa plástica, tantos temas que ni siquiera los reutilizamos. Y muchos países ya están con este tema, ¿no? Así es. Chile, Perú, Uruguay están trabajando en el tema, Colombia también, algunas provincias de Argentina también lo están haciendo y muchos países en el mundo. Diversas normativas. Nosotros hemos trabajado con legislación comparada. Hemos ido viendo con una u otra las leyes qué hacer. Y en el caso de Bolivia hemos encontrado con la sugerencia también de algunas autoridades de que se haga una reducción gradual y progresiva. No queremos afectar los hábitos de la población de manera drástica. Por lo tanto, la reducción va a ser gradual. Además que hay empresas bolivianas que producen bolsas de plástico. Tampoco queremos afectarlas de inmediato porque va a significar también afectar la generación de empleo. ¿Y cómo se está planteando? ¿Qué más o menos tiene este proyecto? Bueno, el proyecto de ley es bastante interesante. A ver. Señala que desde su ingreso en vigencia, la ley está en el nacional en este momento y en la Comisión de Medio Ambiente, los supermercados y establecimientos comerciales solo podrían entregar dos bolsas de plástico por cliente. Nada más. Están prohibidas entregar más. Por lo tanto, si la gente quiere llevar más productos, tendría que llevarse su bolsita de tela. En dos años vamos a trabajar con las bolsas oxodegradables. No queríamos trabajar de inicio con las bolsas oxodegradables porque implican también fragmentarse en microplástico. Es un aditivo que se les aumenta, pero tampoco podemos ir directamente de las bolsas de plástico a las bolsas ecológicas porque también se necesita una frontera agrícola bastante amplia. Por un tiempo pequeño vamos a utilizar estas bolsas oxodegradables y luego avanzaremos en un plazo de 10 años y estimamos hasta las bolsas ecológicas y biodegradables que son las que debemos utilizar. Me dice que el proyecto plantea que te pueden dar dos bolsas en un supermercado, digamos. Así es. Nada más. Nada más. Dos bolsas de plástico en un supermercado. Para lo demás hay que llevar lo que tengo acá en mi bolsillo y que tengo que llevar como todos ahora en su bolsillo, su bolsita de tela. No tiene que olvidarse su bolsita de tela. Yo quiero regalarte esto para ti, Gabriela. Ay, muchísimas gracias. Unión de Perienzas Ambientales. También no tengo excusas para ir al supermercado. Desembolsate Bolivia para ti, para que la puedas llevar. Miren, miren qué linda que tenemos. La Unión de Perienzas Ambientales de Bolivia. Ahí está. Desembolsate Bolivia para que puedas ir al mercado. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos todos ahora. Con esta bolsita de tela, en el caso de las damas, en su cartera, nosotros en el bolsillo. Cosa que si quieres comprarte pan, quieres comprarte fruta, lleva tu bolsita de tela. Eso es lo importante. Perfecto. Qué lindo detalle. Desembolsate Bolivia. Todos nos debemos sumar. Y me decías, han tenido tanta aceptación que creo que tienen que... Les va a faltar manos, ¿no? Así es. La verdad. Nos ha faltado manos. Me imagino. Nos ha faltado manos. Tanto así que nos llamaban de colegios, universidades. Hasta hemos llegado a firmar un acuerdo en La Paz. Con la Asociación de los Gastrónomos. Ah, sí. Hemos firmado con una y otra institución alianzas. Y ahora nos están llamando de varias representaciones de la Asamblea Departamental, de los gobiernos municipales, de todo. Es que la ley también contempla que, por ser una norma de competencias concurrentes, la ley nacional fija ciertos parámetros, pero luego tiene que reglamentarse en cada municipio y en cada departamento. Ahí se imponerán también sanciones para quienes infringen la norma, que van desde una llamada de atención, una multa o hasta una clausura. Pero eso cada gobierno municipal lo va a determinar. Y también se involucra en la campaña de concientización a cargo de los ministerios de Medio Ambiente, Comunicación y Educación y los propios medios de comunicación. Tienes toda la razón. La norma puede estar ahí, puede ser de las mejores, pero tenemos que asumir conciencia en ello. Y nosotros podemos aportar desde el acto individual, ¿no? Eso que me dices, yo llevo mi bolsita y no contamino más, no pido más bolsas plásticas porque tengo esta que la voy a reutilizar. Y de tener estas buenas prácticas en las unidades educativas, en las universidades, creo que podemos los medios de comunicación, tú que trabajas en medios de comunicación, también aportamos con mensajes de ese estilo, ¿no? Exactamente. El cambio está acá. El cambio está acá. Y tenemos que hacerlo. Ser más responsables con el medio ambiente, sino que vamos a dejar a las futuras generaciones un mundo inundado de plástico. En el caso de los países que tienen costa marítima, tienen graves problemas porque muchas especies marinas están sufriendo problemas. Se confunden las bolsas de plástico con medusas, las tortugas. Se las tragan y mueren. En nuestro caso, tenemos problemas en ríos, problemas en cultivos, en todo el área rural, hay que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar. A ver, coméntame sobre el proyecto de ley. Me decías que tiene estos como que parámetros, ¿no? Que regula. ¿Qué más nos puedes contar? Otro aspecto importante del proyecto de ley, considera que no se pueden utilizar las bolsas de plástico para fines publicitarios. Hemos podido conocer que algunas empresas, con el fin de generar publicidad, regalan bolsas de plástico con su marca. Y no nos parece bien. La ley también lo está prohibiendo. No se debería permitir eso. No se debería permitir. Otra cosa es que esté su marca y alguna otra cosa ahí en el momento de comprar. Pero en el momento que comiencen a regalar en campañas va a estar prohibido también. Otro aspecto que señala también la norma es que se comienza a trabajar, y esto es muy importante, en el área de reciclaje. Es decir, que las empresas tienen que comenzar a separar sus residuos. Cosa de ver cuáles pueden ser reutilizados o reciclados. Y eso es importante. Tenemos que avanzar, Gabriel, en una estrategia nacional de reciclaje. La última crisis por el tema de la basura acá en La Paz nos ha dejado la enseñanza de que no podemos generar tanto residuo, tanta basura. Hay tantas cosas que se pueden reutilizar en casa. Y no tener el hábito consumista de comprar por un momento la basura, comprar un momento para la basura. Y eso también está contemplándose en la ley. Está ya en el Senado. Han tenido un apoyo, entiendo, me dices, un asesoramiento, también para ir acompañando en el trabajo de este proyecto. Exactamente. Hemos ido al revés de muchas iniciativas. Nosotros hemos planteado a las autoridades, tenemos este proyecto de ley, esta iniciativa. Entonces, por parte de los presidentes de la Asamblea, en su momento, Gabriel Montaño, Gringo González, Milton Barón, nos han dado el apoyo a través de técnicos legislativos, pero la Senadora de la Gariana Salvatierra nos dio el apoyo desde el inicio, nos dio todo, precisamente el respaldo jurídico, que a veces no tenemos como comunicadores, pero nos dio todo ese respaldo. Más gente de la vicepresidencia, Ministerio de Medio Ambiente, y se ha hecho un proyecto de ley muy interesante que solo ha presentado hace dos días y al Senado, y hoy ha sido derivado a la Comisión de Medio Ambiente. Y ahí es el tratamiento, el análisis, me imagino. De comisión tiene que pasar al pleno. Tendría que darle celeridad, porque ustedes están planteando algo más gradual, ¿no? En algún momento, recuerdo, conversábamos con algunas autoridades y decían que hay personas que de verdad es parte de su fuente laboral, de su trabajo. Entonces hay que empezar a ver el tema de manera gradual para no tener esa afectación, pero también nosotros, nosotros como ciudadanos, de a pie también vamos colaborando en aquello. Cuando ustedes han hecho esta socialización, Carlos, cuando han empezado a trabajar con los periodistas, porque me dices, tenemos periodistas en todo el país, ¿cuál ha sido la recepción en el resto de los departamentos? Excelente, Gabriela, excelente. Tanto decirte que estamos tan satisfechos. En el caso de Potosí, se han generado ya campañas con estudiantes, con la misma gente. En el caso de Pano nos ha mandado un video muy hermoso, que lo vamos a mandar para que puedan definir lo que es producción del PAN. En el caso de Santa Cruz, igual la gente se ha acercado, ha dicho, vamos a apoyar Tarija y todos los departamentos. Todos están apoyando esta iniciativa. A ver si yo tenía algún momento dudas de ir incluso a los comercios, a los mercados, decían, tal vez nos van a ver mal, pero más bien nos agradecieron las caseritas. Nos dijeron, si ustedes van avanzando, los vamos a apoyar, porque realmente estamos regalando las bolsas de plástico, no significa un presupuesto aparte. Entonces, prácticamente no hemos encontrado ningún sector. Nos hemos reunido con los empresarios, también están de acuerdo. Hasta el momento no hemos encontrado ningún sector, ninguna región, ni ninguna persona que nos haya dicho, no, esta iniciativa no va. Eso nos satisface mucho y esperamos, como tú dices, que le den celeridad a la aprobación. La expectativa es que se aprueben dos o tres semanas la ley y pueda ser promulgada, pero vamos a tener la paciencia en caso de que se encuentre alguna observación u otra que puede suceder. Esperamos que sea pronto. Ahora, tú tienes toda la razón. Ahí está como que el paraguas. Esto necesita que se trabaje en los municipios. Necesita que bajen a los diferentes niveles, porque quienes tienen más control, quienes están más cerca, pues son los niveles municipales, sin duda alguna. Hemos pensado justamente en eso y por eso es una norma de competencias concurrentes. Que bajen los departamentos y los municipios y cada quien, de acuerdo a sus necesidades, a sus características, avance. Hacia supermercados, hacia mercados, hacia tiendas, pero hay iniciativas por separado que nos muestran eso. Hay varias tienditas que ya ponen, traiga su bolsa, por favor. Acá nomás en el mercado Yungas hemos observado, por favor, cuide el planeta, traiga su bolsa de tela. Entonces, estamos avanzando. ¿Qué haremos? ¿Van a seguir con esta campaña, el Desembolsa de Bolivia? Continuamos con Desembolsa de Bolivia y más adelante estaremos con Desembolsa de en cada departamento. Mañana comenzamos en los colegios y les vamos a hacer las novedades. Vamos a estar atentos entonces, Carlos. Este es el Desembolsa de Bolivia. Y que, pues, periodistas ambientales, así como se han sumado, son 120, va a decir, ¿no? 120. En el país. Empiecen a trabajar en estos temas y como medios de comunicación. También le demos el espacio para que podamos reflexionar, cambiarnos el chino, decía Carlos, de que cambiarse de verdad y pensar que podemos nosotros aportar a cuidar nuestro medio ambiente. Carlos, cuando quieras, bienvenido. Y vamos a estar disparando esas imágenes, además. Queremos ver cómo los reciben los niños, participan, la gente que se visibilice, porque ellos hacen este cambio. Claro, sí, te agradezco mucho por el espacio. Obviamente vamos a estar esperando que puedan hacer seguimiento, que nos acompañen. Vengan con nosotros y van a ver cómo la gente se anima por el Desembolsa de Bolivia. Muchas gracias, Gabriela. Está acompañándonos, Carlos, para poder hablar de este tema, ¿no? De la conciencia, del cuidado del medio ambiente. Vamos nosotros a proponerle una nueva pausa. Ya retornamos.